¡Ah! ¡Perfecto! ¡Votad a Pétalo para presidente del Consejo Estudiantil! ¡Vota a Pétalo! ¡Coge una chapa! ¡Que cojas una chapa! ¡Cactus! ¡Oh, votas a Pétalo o te rompo la nariz! ¡Cactus, para! ¡Te dije que no intimidarás a los votantes! Ah, dijiste eso. ¡Sí! ¿Es que no me estabas escuchando? ¡Y así te escuché, Pétalo! ¿Ah, sí? ¿Y qué dije? Ah... ¡Te quiero! ¡Pétalo! Barry McEbroker, prensa escolar de Townsville, que te convierte en la mejor candidata a presidente estudiantil. ¡Me alegro de que lo preguntes! La gran institución del gobierno estudiantil se basa en ser la voz del pueblo, en entender las necesidades del colegio y tomar las decisiones difíciles que nos conducirán hacia un futuro mejor. Y por eso defiendo mi iniciativa del transportador de ángulos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los murciélagos han muerto! ¿Y acabar con los murciélagos que han invadido la cafetería? Sí, claro, es una iniciativa genial. Pero, pase lo que pase, lo más importante es que celebremos unas elecciones justas y civilizadas. Totalmente de acuerdo. ¡Ah! ¡Mi distinguido opositor, Van Manser! Estoy deseando hacer una campaña honesta contra ti. Gracias, Matt. ¡Que gane el mejor candidato! ¡Política! ¡Claro! ¡Morad! ¡Gracias!